Música Por suerte entró, gol en contra, pero bueno, nada, por suerte pudo ganar el equipo y eso me pone contento. Creo que a veces se hizo un partido malo por momento, pero bueno, nada, nosotros lo importante es que ganamos en casa y seguimos sumando. Hay muchos jugadores que jugamos en tres semanas, no estuvimos con el equipo, recién llegamos con el día viernes, hoy jugamos un día ante el partido. Yo creo que hoy, más allá de las circunstancias que tuvimos en la semana, el equipo sacó un partido complicadísimo y sacamos los tres puntos. Vamos a hacer un gol que fue importante, pero bueno, cuando tenemos más oportunidades, creo que tenemos que aprovecharlas, de ahí que el equipo tenga esa tranquilidad para tener y manejar mejor los tiempos, el partido, y bueno, el día de hoy creo que sufrimos hasta el último minuto. El Atlante estuvo teniendo la pelota, teniendo mucha movilidad y bueno, nosotros no la tuvimos y con el hombre menos sí yo creo que sufrimos de más. El resultado, el esfuerzo que hicieron, el a pesar de estar con un hombre menos, creo que el defenderse bien, creo que fue también rescatable. Tenemos un punto de 18 y estamos en una situación crítica, esa es la realidad. Estamos en el último lugar del porcentual y el equipo no funciona como queremos. Estamos haciendo un desastre en el torneo y eso ya estuvo, ya tiene que haber un momento donde ya los focos están, los focos del arma están ahí y ya no soportamos más esta situación porque dejas ir partidos, partidos y después ya no hay manera de salir. Nosotros somos los que entramos al campo y nosotros somos los que hemos cometido errores infantiles y los que no hemos estado concentrados. Entonces, en primer lugar, me pongo yo por delante y después invito a mis compañeros a que de una vez por todas nos dediquemos 24 por 24 al equipo porque es una situación que nos está premiando.